A las 10 de la noche un comando armado sorprendió a los vigilantes encargados de la seguridad de una empresa de químicos ubicada en la colonia Solidaridad en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Todo sucedió sobre una oscura brecha de nombre Camino de las vías en donde se encuentra dicha empresa manufacturera de químicos. En el lugar los fuertemente armados ladrones amagaron a los tres elementos de seguridad y los amarraron de pies y manos. Según detallaron autoridades los delincuentes del sitio sustrajeron dos tráileres y una camioneta de redilas cuyo contenido no fue revelado. Trascendió que la liberación de estas personas así como el aviso a las autoridades se dio luego de que otros compañeros acudieron al lugar de los hechos pues estos no respondían a los llamados por radio. En el lugar y alrededores con las características de los vehículos se levantó la alerta y se realizó la búsqueda de los sospechosos. No obstante hasta el corte informativo no se reportó el arresto de ninguno de los responsables. Se espera que en el transcurso de las próximas horas los afectados levanten la denuncia formal en las instalaciones de la Fiscalía del Estado. Reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal. Guardia Nocturna